Mientras que para los miles de refugiados que han huido a países como este, Polonia, los avances en el proceso de paz son una noticia positiva en el terreno. En Ucrania la situación todavía es difícil. Hoy en la ciudad de Mijolajev, en el sur del país, al menos nueve personas han muerto tras que un misil impactara contra uno de los principales edificios de esta urbe, según han denunciado las autoridades de Kiev. También en la región de Kherson, otra ciudad que ha estado el centro de los combates en las últimas semanas. Un alcalde de esta región ha sido secuestrado, según han denunciado las autoridades de Ucrania. Mientras que en la capital, en Kiev, se siguen oyendo las sirenas altieras, se siguen oyendo las explosiones y a pesar de que no hay un avance de las fuerzas rusas en los poblados cercanos a esta ciudad, todavía hay informaciones de escaramuzas que continúan produciéndose también en estas horas.